Ahora hablemos de hechistosoma. Les va a encantar. Bueno, la hechistonsomiasis es una enfermedad causada por un gusano plano temátodo llamado hechistosoma. Pero lo que estás observando aquí es el hechistosoma. Pero te cuento que el hechistosoma que estás observando no es un gusano, sino que estás viendo dos gusanos. Míralos atentamente. Aquí hay dos gusanos. Está el macho, que es este grande. Podemos ver su ventosa oral, su ventosa ventral. Y aquí, este pequeñito que vemos salir, es la hembra. Estos son los hechistosomas. Y el día de hoy hablaremos de ellos. Bueno, pues te cuento que en primer lugar, en el año de 1851, se observó, tiene un dato curioso, se observó por primera vez al hechistosoma. Y se vio en una momia egipcia. Era un médico alemán que estaba examinando una momia egipcia, imagínate, y ahí encontró, logró observar a este gusano. Obviamente muerto, ¿no? No vayas a pensar que estaba vivo. Estaba muerto. Era el hechistosoma. Y bueno, esto nos dice que incluso los antiguos egipcios ya tenían estos problemas con parásitos. Este, a la hechistosomiasis se le ha conocido antiguamente con otro nombre. También se le llamaba distoma paematobium. Este nombre le pusieron porque efectivamente este gusano, pues presenta las dos distoma, hace referencia a las dos ventosas que presenta. La ventosa oral y la ventosa ventral, que ya habíamos mencionado. También se le conoce con el nombre a esta enfermedad, la hechistosomiasis. También se le conoce con el nombre de bilarsia, el nombre de la enfermedad. Algunos le dicen bilarsia. ¿Por qué le ponen este nombre? En honor al médico alemán que descubrió al hechistosoma en esta momia egipcia, ¿no? En honor a su descubrimiento. Se le ha denominado hechistosoma. Hechistosoma, que significa partir, cortar y soma cuerpo. Debido a que la hechistosoma, como sabes, el macho presenta en la parte media como una abertura o canal donde se coloca la hembra. Entonces, es como que tuviera el cuerpo partido. Por eso, el nombre que tiene de hechistosoma. ¿Ok? Existen algunas especies importantes que nos interesa conocer, como el hechistosoma mansoni, el hechistosoma japonicum y el hechistosoma hematobium. Algunas otras especies menos frecuentes son el hechistosoma mecongui y el hechistosoma intercalatum. Sí. Debes saber que la hechistosomiasis es la segunda enfermedad más frecuente en el mundo, ya que la primera es la malaria. Vamos a ver algunas generalidades respecto al hechistosoma. Lo primero que debes saber que este es un gusano que pertenece al filum platelminto, es un gusano plano. Aunque claro que particularmente no se ve aplanado debido a que su cuerpo está un poco torcidito, enrolladito. Es como que fuera un pastelito enrolladito, ya. Ahora, son alargados, el cuerpo alargado, un tanto cilíndrico, se va a observar. Pueden medir de dos, de uno a dos centímetros. Presentan dos ventosas, una ventosa en la parte superior y otra ventosa en la zona ventral, ¿no? Pero no es muy al centro, sino más arriba. El macho, del hechistosoma macho, suele ser grande y tiene un canal. Este canal, o abertura que puedes observar en este gusano, se llama canal ginecóforo. Y la hembra es delgada, pequeña y larga. Ya, ahí la podemos ver. La hembra suele estar alojada en el canal ginecóforo del macho. Y en su etapa adulta, cuando el macho y la hembra se unen, se unen para siempre. Amor eterno, ¿de acuerdo? Aquí podemos encontrar las diferencias en el cuerpo de estos tremátodos, ¿no? Tienen, ambos presentan la ventosa oral en la parte distal, tienen la ventosa ventral. El macho tiene el canal ginecóforo, presenta testículos, presenta el intestino. Y la hembra, bueno, también tiene ovario, ¿no? Vamos a ver un poco la morfología del macho y la hembra. Bueno, ambos son parásitos hemáticos, viajan por la sangre. Son dioicos, que significa que tienen sexos separados. No segmentados, son gusanos que no están divididos su cuerpo en segmentos, como podría ser un gusano anélido, ellos no son anélidos. Tienen simetría bilateral, lo que implica que su cuerpo lo puede partir en dos mitades iguales. Tienen un revestimiento de su piel, de su tegumento, que les permite la absorción de los nutrientes. Su tubo digestivo es incompleto. ¿Qué significa? Que tienen boca, pero no tienen ano. Entonces, ¿por qué sucede esto? Y vamos a ver que no tienen tampoco estómago, ¿no? Esto debido a que estos son parásitos, estos son gusanos parásitos. Van a vivir en lugares donde el alimento ya está listo para ser absorbido. Y si hubiera algo que absorben y no lo pueden absorber en sus células, pues lo van a regurgitar o lo van a eliminar por la boca. Tienen dos ventosas, que es la ventosa oral y la ventosa ventral, conocida como acetábulo, así se le llama también a la ventosa ventral. Los adultos, machos, son más anchos, tienen que las hembras, ¿no? Que son delgadas. Y el macho se caracteriza por el canal llamado ginecóforo. En cuanto a su morfología, vamos a identificar tres especies de hechistosoma. Empezamos con el hechistosoma manzoni. Si observamos la piel del hechistosoma manzoni, observamos, podemos observar que en la piel presenta tubérculos. ¿Ves aquí como que tuviera granitos en toda la superficie de su piel y están muy desarrollados? Bueno, estos se llaman tubérculos. Y en el hechistosoma manzoni están bien desarrollados en la cutícula, ¿no? En el tegumento de su piel. Tenemos al hechistosoma haematobium, que tiene los tubérculos, pero más pequeños. Y luego está el hechistosoma japonicum, que no presenta tubérculos. Ahí lo vamos a observar. Ahí está el japonicum, no tiene tubérculos, tiene una piel muy lisa. Y el hematobium, sí, tiene tubérculos más pequeños en comparación con el hechistosoma manzoni, que es el más frecuente y el que vamos a encontrar en América. Vamos a ver un poco su epidemiología. Este parásito, el hechistosoma, es muy abundante en África. Prácticamente todo el continente africano ya está, ya es endémico de África. Y en cuanto a América, vamos a encontrarlo en las zonas más, donde son las áreas más tropicales y calurosas de América. En este caso, Brasil es uno de los lugares donde más abunda, también está en Venezuela, y lugares como Santa Lucía y Surinam son lugares donde vamos a ver la presencia del hechistosoma. Se calcula que unos 25 millones de personas están en riesgo de padecer hechistosomiasis en América. Y así que miren, está Brasil, está en Venezuela, tenemos una gran cantidad de migrantes venezolanos actualmente en Perú, así que probablemente ya en Perú también debemos ya tener la presencia de este parásito, ¿no?, en mayor cantidad. Vamos a ver cómo ocurre la transmisión. Es importante tener claro cómo es que se transmite este parásito. Para ello, lo vamos a ver en este video. En este video, las cercarias se encuentran en el agua, míralos, ahí están, en el agua, y de repente una persona está caminando, está descalzo en el agua, y la cercaria entra a través de la piel, alguna lesión puede perforar la piel y pasa a la sangre. Una vez en la sangre, la cercaria va a llegar al hígado, y luego en el hígado va a llegar a su etapa adulta, donde se va el macho y la hembra, se van a unir y van a reproducirse. Claro, a menos que sean las hematófagos, que viven en la sangre, también se reproducen ahí, y ya se mantienen unidos, ¿no? Luego van a dejar sus huevos, y que van a ser eliminados en las heces o en la orina, según la especie. Entonces, y si la persona elimina estas heces al agua, entonces se va a dar nuevamente el ciclo de contagio, ¿no? Entonces, básicamente te vas a contagiar de chistosoma por caminar, jugar, hacer actividades, trabajar en zonas donde haya agua, ¿no? Donde haya agua, de repente eres nadador, pasas mucho tiempo nadando en aguas naturales, de repente es agricultor y en plantaciones de arroz, por ejemplo, ¿no? Que son plantaciones donde el agua está emposada, fácilmente podría estar viviendo ahí el hechistosoma, o incluso los niños que a veces juegan en fuentes de agua que pueden estar contaminadas, fácilmente se pueden contagiar de hechistosomas. Aquí vamos a hacer una descripción más detallada del ciclo de vida del hechistosoma. Todo empieza por aquí, cuando una persona elimina los huevos de este gusano. Los huevos se liberan desde el huésped a través de las heces y la orina. Luego, los huevos explosionan en el agua y liberan las larvas, ¿ya? O sea, aquí la condición es que debe estar el agua presente. Luego, estas larvas llamadas miracidios penetran en un caracol y en el caracol se desarrollan y liberan y los miracidios se convierten en esporocistos y esos esporocistos se convierten en cercarias que se liberan en el agua. Es lo que vimos como que tenían una colita que nadan. Bueno, esas vienen a ser las cercarias y están viviendo en el agua, tienen una colita que les permite movilizarse y si encuentran pues una persona que está ahí andando en el agua, está nadando, están sus piecitos en el agua, sumergidos, van a entrar por la piel y va a ir a la sangre y desde la sangre va a llegar al hígado, ¿no? Y en el hígado va a formar su estadio adulto donde los adultos se aparean, ponen los huevos y estos van a desplazar hasta el intestino o la vejiga y es ahí donde van a ser eliminadas ocasionando el contagio. Aquí también otro dibujo donde podemos observar el ciclo de vida del hechizosoma, ¿no? Todo inicia, en este caso estamos viendo con la etapa adulta, está en el hígado, luego pasa, liberan los huevos que salen en las heces o en la orina, luego estos huevos eclosionan a miracidios, luego los miracidios atacan al caracol, del caracol el miracidio evoluciona y se convierte en cercaria, la cercaria está en el agua nadando y va a infectar a través de la piel y va a pasar a la sangre y nuevamente se inicia el ciclo de vida del hechizosoma. Entonces aquí la prevención es tener cuidado con el lugar donde estás nadando, donde estás trabajando, la gente que tiene que estar haciendo sus trabajos y lógicamente también las personas, los niños, ¿no? Hospederos intermediarios. Los hechizosomas, para completar su ciclo de vida, tienen algunos hospederos intermediarios. Por ejemplo, el hechizosoma manzoni tiene a este caracol que se llama bionfalaria, que es el primer caracol que ves ahí. El hechizosoma haematobium tiene al caracol bolinus. El hechizosoma japonicum tiene a este otro caracol llamado oncomelania. El menconi tiene al trícula, que no conseguí la imagen. Y el intercalatum tiene al bolinus. Entonces, estos siempre necesitan de estos moluscos para completar su ciclo de vida. ¿Ya? Ahora, vamos a ver el cuadro clínico del hechizosoma. El parásito entra por la piel y aparece una erupción en el sitio de entrada. Un rash y plurito cutáneo en los primeros días después del contagio o infección. Si bien es cierto el gusanito pues ha entrado por un solo lugar, el hecho de que haya ingresado va a ocasionarte un pururito. Puedes observar ahí y te va a aparecer en varios puntos en la piel. ¿No? Aunque ha entrado por un solo lugar que es este, te va a aparecer como un rash, como una irritación en la piel cerca, en la zona cercana al sitio donde ingresó. La mayoría de las personas no presentan síntomas ni signos clínicos al inicio. La invasión inicial puede causar el pururito, erupción, conocida como pururito del nadador. Las manifestaciones clínicas dependen de la especie del parásito, la intensidad de la carga parasitaria, o sea, también de la cantidad de gusanos que puedan haber entrado. No todos los pururitos del nadador desarrollan la enfermedad por tener como causa de otras especies que no infectan al humano. A ver, básicamente vamos a presentar dos cuadros clínicos. La hechizosomiasis intestinal que puede ser causada por el hechizosoma japonitum, el manzoni, intercalatum y meconi. En América, el hechizosoma que tenemos es manzoni, así que los problemas que tendríamos serían las hechizosomiasis intestinales y también existen las hechizosomiasis urogenitales que es causada por el hechizosoma amatatobium. Vamos a ver que esta infección puede manifestar síntomas en un cuadro clínico tanto en una fase aguda como en una fase crónica. En la fase aguda el hechizosoma intestinal que en este caso sería el manzoni para nosotros en América, en una fase aguda puede ocasionar la fiebre de catayama. ¿En qué consiste las manifestaciones clínicas de esta fiebre de catayama? Esto primero se va a manifestar de dos a cuatro semanas después del ingreso de la cercaria, después de que ingreso el gusanito y vamos a presentar fiebre, se presenta escalos fríos, sudoración, dolor muscular, dolor de las articulaciones, tos y linfoadenopatías que viene a ser la inflamación de los vanglos linfáticos. Esto va a progresar rápidamente y desaparece porque esto se va a manifestar en un lapso máximo de una semana de la duración de todos estos síntomas y desaparecen. Por eso se habla de una fase aguda. En el caso de la hechizosomiasis urogenital los síntomas serían hematuria, dolor pélvico, disuria y dificultad para orinar. La buena noticia es que solamente el 30% de las personas infectadas por hechizosoma van a manifestar síntomas de la fase aguda. La mayor parte de las personas pasan esta fase sin ningún síntoma. O sea, en el gusanito puedes tener el rash cutáneo que sí se puede presentar, pero no van a ver todo esto que estamos mencionando. Solo un 30% de las personas llegan a tener. Luego, el hechizosoma va a manifestar en el cuerpo una fase crónica de la enfermedad. En esta fase crónica ocurre por inflamación granulomatosa que rodea los huevos atrapados en los tejidos. Es decir, ¿por qué se manifiesta la fase crónica? Porque como los hechizosomas están poniendo huevos, muchas veces no todos los huevos van a salir del cuerpo. Muchos huevos quedan en nuestro cuerpo y quedan atrapados en nuestros tejidos. Entonces, como esos huevos son cuerpos extraños, nuestro cuerpo va a reaccionar a través de una inflamación ante esos huevos que son cuerpos lógicamente extraños. Y de ahí van a manifestarse síntomas en una fase crónica. En el caso de la hechizosomiasis intestinal que es la que se presenta en América por el hechizosoma manzoni, vamos a presentar como primer signo clínico la embolización de los huevos atrapados en las venas del hígado, por ejemplo, ¿no? Se van a formar cúmulos que van a dificultar la circulación sanguínea. También se va a dar la obstrucción del flujo sanguíneo a nivel del hígado, del vaso. La hepato esplenomegalia que es el incremento en el tamaño del hígado y el incremento también en el tamaño del vaso que se va a evidenciar con un abdomen inflamado como les contaba, ¿no? Se inflama el abdomen pero la persona ciertamente se va a ver más delgada. ¿Por qué? porque no hay una buena circulación, los gusanos están quitándole nutrientes y la ascitis, ¿no? Una intensa ascidez estomacal. ¿Qué se puede hacer ante esos casos? Lo primero hay que hacer el diagnóstico y el diagnóstico lo más pronto posible para dar tratamiento. Se puede hacer un análisis de orina y de heces con una tensión de yodo lugo el coprológico para poder identificar la presencia de los huevos de estos gusanos. También en cuanto a profilaxis se debe buscar las mejoras sanitarias como por ejemplo no orinar ni defecar en los ríos. Es algo que ya se tiene que hacer y por nuestra parte a nivel de la ciudad debemos buscar que la ciudad ya tenga una planta de tratamiento de aguas residuales, de aguas servidas porque lamentablemente todos los desagües de la ciudad están yendo a parar al río y esto está contribuyendo pues al incremento y proliferación de estas enfermedades ya una educación un tratamiento a los enfermos el control de los caracoles es importante hacer el control de los caracoles no son mascotas no es para que tengas caracoles soltándote en tu cara creyendo que hay una baba de caracol que te va a rejuvenecer al contrario podrías estar adquiriendo una infección parasitaria ¿no? Tratamiento el tratamiento más adecuado con el prasicuantel y la niclosamida claro que el prasicuantel es el tratamiento más recomendado cuando se trata de hechistosomiasis con el prasicuantel con el prasicuantel con el prasicuantel